Déjame entender esto, vienes hasta aquí para pelear contra nosotros, mediante beatbox? Es una condición señor, y debe cumplirla, si no hubiera querido, no hubiéramos cambiado de mundo para tener un duelo de rap Bueno, déjame sacarlo por ti Hoy es un mal día para mi Oh dios Eres la del Tepache Espíritas Sete de la Cámara El Tepache El Tepache El Tepache El Tepache El Tepache El Tepache ¡Gracias!